sino con el rendimiento de Perú en estas primeras cuatro fechas. Y la segunda pregunta tiene que ver con el sector derecho de Perú, del ataque de Perú. ¿Cuál es la lectura que tienes para insistir con Andy Polo, que ha participado muy poco de los ataques de Perú en una posición que es ofensiva? ¿Y qué le falta, por ejemplo, a los Reina y a los Grimaldo para poder empezar un partido como este? Está claro que no estamos para nada satisfechos. Gracias, señor presidente. Vamos a estar con los dos, Polo y Franco, y ya con otra chispa, otro trámite del partido, aprovechar los espacios. Bueno, no puedo decir nada más. Siguiente pregunta, América Televisión. Juan, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te sientes con este inicio complicado en resultados de la selección? ¿Qué tan fuerte estás? Y si sientes, porque ha sucedido en otras ocasiones también, que este inicio, este mal inicio de nuestra selección pone de cierta forma en riesgo tu continuidad. Bueno, si hablamos de temas de fútbol, de antecedentes, uno pensaría que la decisión la tienen otras. Pero bueno, en las últimas eliminatorias ha pasado algo similar. Y los chicos se han reinventado. Todo está en la fortaleza y en la cabeza de cada quien. Yo, la verdad, tengo energía. Por suerte, tengo claro las razones de este presente. Y bueno, hay que trabajar para revertirla. Pero no solo es quien habla. Creo que el fútbol peruano nos va a tener que ayudar a los clubes. Porque recambio generacional no lo vamos a lograr teniendo talento. Y que solo puedan jugar 45 o 60 minutos. Creo que es una tarea árdua. Lo importante hoy es el corto plazo. Pero nos interesa que en el mediano plazo esto sea algo anecdótico. Y no la estemos sufriendo como ahora. Yo tengo claro que el partido cambia con el gol. Está muy parejo. Mientras nosotros tuvimos algunas contras que no fuimos contundentes. Ellos, en dos contras, definieron el partido. Siguiente pregunta, ATV. Hola, Juan. ¿Qué tal? Yo soy Fajardo de ATV. Juan, te quería consultar si el caso Quispe pasa por la misma situación que comentas. Que no está para sostener un partido más que para 60 minutos. Y si a eso se debe su ausencia. Por otro lado, la ausencia de Oliversón entrando al equipo titular contra Chile. Y hoy ausentándose de la lista final. ¿A qué se debe? Porque vimos a otros estos días. Mira, se han dos situaciones muy distintas. Previo a Chile, con algunos trabajamos una sesión. Con otros prácticamente ninguna. Marco López llegó en la mañana del martes. Lo tuvimos que recuperar. Hizo algo el miércoles. Y con algunos otros de los que vienen a Europa también. Recién lo pudimos ver a Oliver. Y en el análisis vimos que otros estaban mejor para este partido. Hoy yo tuve una conversación no solo con él, sino con Araujo que no salió. Cuál es el plan para con él en el corto plazo. Y lo de Pierito es que vimos a otros mejor. Practicamos en algún momento con Jairo y con Sergio. Lo vimos bien, que es la posición de esta Pierito. Y decidimos por él. No hay un tema rebuscado ni nada más. Pierito es un talento y hay que poderlo llevar de a poco. No queremos forzar nada ni que los jugadores terminen exhibidos. Siguiente pregunta, Radio Ovasión. Juan, ¿cómo estás? Hola, Frey. Frey Lazo. Juan, ingresó Brian Reina, ingresó también Grimaldo. Podría haber seguido Guerrero. Estaba sentido porque era un momento para que Guerrero podía llegar a los centros. ¿Cuál fue la causa de la salida de Guerrero? Necesitamos alguien con algo más de movilidad que saliera a jugar. No estábamos saliendo a jugar entre líneas. Estábamos muy largos y por eso decidimos el cambio de Paolo. No, la verdad a mí particularmente me duele en el alma sacarlo a Paolo. Pero creímos que era lo mejor para el grupo. El equipo un poco que se reinventó el segundo tiempo. Con el ingreso de Joao, de Brian y de Renato. Pero igual no nos alcanzó. Cuando más o menos íbamos agarrando el ritmo del partido. Viene el análisis del VAR y nos terminó de enfriar. Siguiente pregunta. Agencia Telam, Argentina. Juan, buenas noches. Hola. ¿Cómo le va? Le pregunto si lo sorprendió la presencia de Messi de arranque. Si había trabajado el planteo del partido sabiendo que iba a estar. Y si había pensado alguna estructura defensiva especial teniendo en cuenta su presencia. Sí, Leonel es el diferencial en esa jugada cerca al área. De ahí más en el trámite creo que no pesó como otras veces. Sabíamos la zona donde podía recibir, donde podía hacernos daño con alguna pared. Y en ese centro atrás, él llegando prácticamente libre. Y no lo pudimos neutralizar porque los goles son muy similares. Quizás con un poquito más de oficio. En lugar de meternos hacia nuestro arco. Estamos hombro con hombro en el área él. Y bueno, ¿qué te puedo decir? De repente cualquier otro jugador de cualquier selección no hace los dos goles que nos hizo. Sobre todo por la complejidad de la jugada. Última pregunta, Nativa Televisión. Profesor Juan Máximo Reynoso, muy buenas noches. Alay Rubio para Nativa Deportes. Si bien es cierto, usted habla de la movilidad de Leonel Messi con la facilidad que llegó al área. ¿Qué se ensayó durante la semana? ¿Y quién tenía la aposta de Leonel Messi? ¿En algún momento se le hizo marca triangular? ¿Qué se preparó para detener a este astro de fútbol mundial? No, no te voy a decir quién estaba designado esa situación. Porque él te aparece por distancia sola y te aparece siempre libre y ubicando esos espacios que el rival deja. Sería, la verdad, hablar mal de A, B, C. Siempre en el fútbol es acierto y error. Y casi siempre cuando él hace un gol es mucho, mucho más acierto. Y siempre hay un descuido. Pero en este caso creo que más mérito fue de él. Y nosotros por momentos pecamos de falta de oficio. Muchas gracias, buenas noches.